Es el R-R-R-Rivers, Mr. Sealer, Harry, Sonora Represent, dímelo, dímelo. La finiquera, Mr. Sealer, Phoenix, la rueda Red, Red, Redworks, es el Sealer. Quiero sacar ventaja mientras la rama crece, pero muere en tu pegada, la raíz no permanece. Llevarse lo que he construido le apetece, soy Tony Montana, quiero lo que me pertenece. Te toño oscuro a veces, bárbaro se anochece, es doble H, siempre, desde que empece. Te pongo a ser talacha, como si fueras muchacha, mientras bailas la gualacha, con tu ruca la molacha. No bateas, no pichas, ni tampoco la cachas, ahora estoy en otro estado mental. Donde con mi morra me la paso genial, fenomenal. Fucking asshole, me la vivo, el círculo se cierra, quedaron los míos. Reales carnales, siempre bien leales, para mi fundamentales, con viajes mentales. La meta es, que sobre los papeles. Los papeles, todo el paper que se junta con mi pluma. Estas perras desvestidas cuando marcas te fuma. Esta letra es lo que horneó a todos los que no fuman. Y el flow que restó, a todos los que no suman. Enseñanza de underground, al estilo Splinter. Mis huevos con sorpresa, como lo hace Kinder. Que barras tan tibias, cuando soy un winter. Y amor por la línea, al estilo Tinder. Que suenen scratches, se ando con el filler. Que muevan los pases, me si es de dealer. Que no se haga tarde, cuando soy el killer. Viviré con madre, director Skinner. Al derrizo el mar, porque eres muy salado. Y escribo como Nas, bueno me lo han mencionado. Elijistas y este gang, para los que han preguntado. Y no confío en nadie más, solo los que están al lado. Todos buscan ser OGs, yo voy con la onda gacha. Estilo cholo, old D, bien clean. You know what I mean, te guachas, guacha. Conozco perros chihuahuas, que ladran más que estos vatos. Morras presumiendo al suyo, pero odian su maltrato. Me jacto, porque tengo con los ritmos un pacto. Toco hasta tu alma, sin necesidad de tacto. Rompo la escala de Richter, de lo duro que te impactó. Como tener tu número, yo contigo contacto. No actúo pa' las redes, pero literal redacto. Nunca quise estar intacto, aprendo al caer. Me he levantado no sé cuánto, no sé qué tanto. Me he levantado no sé cuánto, no sé qué tanto. La Rueda Recurs.